Bueno, empezamos, voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este 31º encuentro del ciclo de charlas Hablemos de Golf en Casa, de la Federación de Golf en la Provincia de Córdoba. Mi nombre es Martina Gavies, soy parte del equipo de la Escuela de Menores de la Federación, junto a los profesores Gustavo Guzmán, Pierino Gali y Félix Naum, gerente de la Federación. Y de parte del equipo les agradecemos a todos por estar presentes y por sumarse a este nuevo encuentro virtual de la Federación. Como dije, esta es la edición número 31 de estas charlas, un ciclo que iniciamos a comienzos de la cuarentena y que hemos desarrollado desde entonces todos los martes, logrando contar con la participación de diversos disertantes y entrevistados, referentes del golf argentino y latinoamericano en diferentes ámbitos de la industria, como el coaching y la instrucción, la psicología deportiva, la construcción, diseño y mantenimiento de canchas, el periodismo del golf, la dirigencia en organizaciones y entidades abocadas al desarrollo del golf, bueno, entre otros ámbitos que son parte de este mundo tan emocionante que es el golf. Hoy sumamos a otro invitado de lujo, Fernando Quiesa, golfista aficionado y múltiple campeón de competencias nacionales e internacionales, en mi opinión, el mayor referente y exponente del golf amateur masculino argentino, un jugador reconocido por su gran golf, consistente y riguroso, pero más importante aún, una persona muy querida y respetada por su integridad de carácter, por su humildad y por su cordialidad. Bueno, con Fernando hablaremos un poco sobre todo sus comienzos en el golf, su destacado recorrido como aficionado, que seguro está lleno de historias y anécdotas, tras haber participado y triunfado en múltiples competencias en nuestro país y en el extranjero. Le preguntaremos también sobre temas actuales relativos al golf amateur argentino, el cual está pasando por un gran momento, si no el mejor momento, con Abel Gallegos participando esta semana en el Masters. Así que bueno, será muy interesante conocer opiniones y perspectivas que Fernando nos pueda brindar. Si tienen preguntas, las pueden escribir por el chat y las iremos leyendo oportunamente. Félix, como había dicho, irá guiando la charla. Así que bueno, Fer, te damos la bienvenida y te agradecemos de corazón por tu predisposición para sumarte a nuestro ciclo y estar hoy con nosotros. Así que gracias. Hola Martín, hola Félix. No, el agradecido soy yo por haberme invitado a participar. Y bueno, poder sumar algo a todo esto que están haciendo que es muy bueno y que ayuda mucho para que mucha gente sepa lo que es un poco todo el mundo del golf. Y además quería agradecerte por tu comentario demasiado generoso hacia mi persona, no lo merezco tanto. Y bueno, te agradezco mucho por todo lo que dijiste. Bueno, seguro que sí, sí, te mereces, Fer, todo eso. Y el reconocimiento ya lo has tenido en tu rosario, lo has tenido a nivel nacional, y nosotros no queríamos ser tampoco ajenos a eso, charlar un poco con vos. En esta época es difícil y que nos toca vivir a todos. Que nos ha encontrado un poco en casa, después jugando sin competencia, que por ahí es lo que más nos motiva a todos los que jugamos al golf, nos gusta competir. Pero la verdad es que, bueno, queríamos conocerte un poco más en profundidad. Algunos de los que no hemos tenido posibilidad de charlar con vos o saber un poco de tu historia, me gustaría, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo fueron tus orígenes en el golf. Tenés 60 años, vas a cumplir 61 dentro de pocos días. Cómo me tenés, contados los años, ¿eh? Así es. Así que, bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo te iniciaste en el golf, si venías ya de familia golfista o no, y cómo fueron los primeros contactos con la actividad. Bueno, yo empecé a jugar en el año 72, en enero. Yo no tenía mucho antecedentes, sí, tenía antecedentes de... Mi padre jugó un año solamente cuando era chico, tenía 18 años, porque sus tías y tíos de apellido Queirolo jugaron en el Rosario Golf Club, que fueron casi los primeros socios argentinos que tuvo el Rosario Golf Club. Pero bueno, él jugó solamente un año, en esa época cuando él tenía esa edad, no había chicos que prácticamente jugasen, así que se ve que no se entusiasmó demasiado y dejó de jugar. Y en el año 72, nosotros por esa época, nosotros veraneábamos con mi familia, con mis padres y mis hermanos en Mar del Plata, y nos hicimos amigos de una familia Sempé de Buenos Aires, Jorge Sempé y sus hijos. Jorgito, hijo de Jorge, era más o menos de mi edad. Y un día estando en la playa, me invitó a ir a jugar al golf. Yo no tenía ni idea, no había jugado nunca. Y bueno, mi padre decía, nada, aceptá, jugá, andá a ver cómo es eso. Así que bueno, fui a jugar, fui a jugar, fui a caminar, a acompañarlos, me dieron un palo, no sé si me había pegado algún tiro como la gente, seguro que no. ¿A cuál cancha de Mar del Plata te llevó? En la cancha, en Cancha Nueva, en Tulsa. Fue donde me llevaron a jugar. Y bueno, cuando yo volví, mi padre me preguntó si me había gustado, y le digo, sí, que me pareció interesante. Y bueno, nosotros éramos socios, somos socios de toda la vida del Jockey Club. El Jockey Club tiene cancha de golf. Entonces, cuando volvimos de las vacaciones, cuando empezó la temporada, allá por los primeros días de marzo, mi madre me llevó a tomar las primeras lecciones ahí en nuestro club. Así que ese fue el inicio. En marzo del 72, empecé a pegar mis primeros tiros. ¿Y previamente a eso, hacías otro deporte ahí en el Jockey? No, yo jugaba algo al fútbol, pero muy poco, y tampoco era demasiado bueno, digamos que era bastante malo, y tampoco me apasionaba demasiado. Sí me gustaba ver fútbol, la familia somos muy fanáticos de Newell. perdimos la semana pasada con talleres. Pero bueno, soy un aficionado a ver fútbol, pero no a jugarlo. Y bueno, desde que empecé a jugar al golf, realmente es como que le cerré un poco las puertas a cualquier otra posibilidad de hacer otro deporte. Bueno, o sea que tenías, ¿cuánto? ¿12 años más o menos cuando empecé a jugar? Sí, claro, yo había cumplido en diciembre, había cumplido 12, así que empecé en sí, con 12 años y unos poquitos meses a jugar. Voy a empezar a tirar unas pelotas en el Jockey Club. ¿Y cómo fueron esos primeros años ahí en el Jockey? ¿Cómo fueron las primeras competencias? ¿Te acordás si sacaste Handicap ahí al toque? ¿Cómo empezó? Bueno, en ese momento, era muy exigente. Nuestro club hoy día tiene más o menos 800 jugadores con Handicap. En ese momento, cuando yo empecé a jugar, porque al poco tiempo empezó mi hermano Antonio, el club solo tenía 100 jugadores de golf. O sea, fíjate cómo ha crecido el golf, por lo menos en nuestro club, y yo creo que en general ha tenido ese crecimiento. Nuestro club es un club polideportivo, tiene muchos deportes, pero el golf era uno más. No era el deporte principal que se practicaba en el club. Pero bueno, estaba la cancha de 18 hoyos, y yo empecé a ir a jugar. El capitán, era un señor español, don Juan Fernández Beltrame, que era muy exigente. Y en ese momento, sobre todo los chicos, nos sacaba a la cancha, todos los sábados, a jugar nueve hoyos con él. Lo hicimos eso durante cuatro o cinco meses, cuando más o menos ya le empezábamos a pegar algo a la pelota. Y él nos tomaba, en todos los hoyos, dos o tres preguntas sobre reglamento. Y además, él nos medía a ver cómo jugábamos. Él decía que hasta que nosotros no le contestásemos, todas las preguntas bien de reglas, y no bajásemos los 50 golpes en nueve hoyos, no nos iba a dar el 22 de handicap, que era el máximo que se establecía en ese momento. Se empezaba con 22. Pero para eso teníamos que jugarlo al handicap, relativamente jugarlo, y además tener un conocimiento más o menos importante de las reglas de golf que regían en ese momento. Lo cual creo que era bueno, porque nos obligaba a estudiar, a leer el librito ese, a preguntar cuando teníamos una duda. Y bueno, estuvimos tres o cuatro meses hasta que contestamos las preguntas. Digo estuvimos porque lo hicimos con otros compañeros, a los otros amigos. Y bueno, yo fui uno de los primeros que aprobé. Y bueno, allá por octubre, noviembre del 72, me dieron el 22 de handicap. Mirá que bueno, qué bueno eso. No es que haya sido exigente en ese momento, pero está bueno el método que usaba. Me parece que llevarte a la cancha, al toque, empezar a tener contacto con el juego, con tu verdadero juego, con tu verdadero handicap, preguntarte reglas, no pasa ahora. Me parece que estaría bueno hacer un poco ese sistema. Sí, yo creo que eso se podía también, porque éramos muy pocos jugadores en esa época. Fijate vos que lo hacíamos un sábado a la mañana, hoy día salir a jugar, un sábado a la mañana, el capitán con principiantes para ver si le va a dar el handicap o no, es medio casi imposible, salgo algún club donde juegue poca gente. Pero la mayoría de los clubs, el día sábado es el día que más gente juega, y a la mañana. Así que bueno, en esa época, ya te digo, con muy pocos jugadores, se daban las condiciones como para que se pudiera hacer eso, que realmente fue un muy buen aprendizaje para mí, porque el nivel de exigencia, tanto de juego, como de conocimiento de reglas, era importante. ¿Y tu primer torneo, te lo acordás? Sí, entonces yo me dieron el 22 de Handicap en noviembre, y nosotros volvimos a ir a jugar a Mar del Plata, me volví a encontrar con los MP, les dije que ya tenía Handicap, y me dijeron, ¿por qué no jugás la Copa de Oro, doctor Eugenio Blanco, que se jugaban a cantilados, que eran 72 hoyos, yo tenía 22 de Handicap, que la Handicap me habían dado, y salí a jugar la Copa de Oro, yo tenía 12 años, y salí a jugar con unos señores grandes, a lo mejor no eran tan grandes, pero a mí me parecían unos señores grandes, y bueno, y gané la Copa de Oro con 22 de Handicap. Así que ese fue el primer torneo que pude jugar, y lo gané, ¿no? Bueno, arrancate con el pie derecho, y te acompaño a lo largo de la carrera, con lo que vemos, ¿no? Bueno, sí, ahí el entusiasmo fue muy grande, parecía que era muy fácil, porque lo primero que jugaba ya lo ganaba, después tuve mis golpes también, y que a uno le sirven para aprender, que esto no es tan sencillo, creo que elegimos un deporte que es muy lindo, pero muy difícil. Muy difícil, y bueno, ya vamos a llegar a algunos golpes, como lo llamas vos, que me gustaría que lo charlemos ahora nomás, pero en el 77, ahí nomás, el primer campeonato argentino, debe haber sido tu último año, porque había tenido 17, 18 años, ganaste el campeonato argentino de menores. Sí, yo gané el campeonato argentino de menores en los lagartos, en el año 77, es verdad, tenía, sí, yo tenía 17, yo iba a cumplir 18 en diciembre, exactamente, fue la última oportunidad que tenía para jugarlo, y bueno, en el 76 no lo pude jugar porque me enfermé, y en el 75, que tenía yo 15 años, y fuimos a jugar a San Martín, tuve una gran alegría, porque yo no era candidato ni nada por el estilo, y lo ganó Cachito Ruiz, el hijo de Leopoldo Ruiz, que jugaba bien, era un buen aficionado, después se hizo profesional, y bueno, ganó él, y yo tuve la suerte de salir segundo, y ganándole en desempate a un chico, Gustavo Cerqueiro, que era jugador de ahí de San Martín. Y yo me acuerdo que yo venía jugando, este, el último día, y en un momento se me cruzó, porque Georgie Ledesma era el presidente de la Argentina de Golf, fue una figura importantísima como dirigente y como jugador, y cuando yo lo vi, me puse tan nervioso, que en el Green del 17, yo me tomé cuatro pats, y así que bueno, igual no ganaba, pero eso hizo que quedara segundo empatado, y bueno, tuve que ir en desempate, y por suerte ganó el desempate, pero esa fue un poco la historia, ¿no? Qué bueno, qué bueno, y de ese día de Lagarto, ¿te acordás cuando ganaste el campeonato argentino? Sí, me acuerdo que se jugaba en esa época en invierno, hacía un frío impresionante, impresionante, una cancha de Lagartos que era dura, porque fue algo muy duro, y bueno, fue un clima tremendo, y bueno, no me acuerdo ni cuánto hice ni nada, pero bueno, sé que gané, y fue una alegría grande, ¿no? Pero sé que hacía un frío impresionante, realmente, porque se jugaba en junio, en julio, o algunas cosas así. Y después, eso me dio derecho a ir a jugar a Torrey Pines, que fui a jugar ahí el Junior World, que era en ese momento, no sé si ahora se llama Torneo Cala, o el qué sé yo, que fue muy interesante haber jugado ahí en Torrey Pines ese campeonato. O sea, también ahí muy importante el acompañamiento de tu familia, ¿no? Porque ahí empezaste a viajar por el país, en Estados Unidos, importante también. No, inclusive, yo fui dos veces a jugar a Torrey Pines, y siempre mi padre, la primera, perdón, yo en el 76 fui la primera vez, ahí me acompañaron mis padres, bueno, y yo no había salido nunca a jugar a ningún lado, así que de repente jugar ahí para mí era como tocar el cielo con las manos. Y bueno, ellos me acompañaron, ya en el 77 no, y fuimos con, había que, iba un varón y una mujer, y viajé con Susana Garmendia, otra gran jugadora desde ese momento, en ese momento era, creo que era la mejor jugadora que tenía Argentina, no solo como menor, sino también como mayor, y bueno, viajamos con ella, y bueno, una experiencia también muy buena. Vamos a ver por campeonatos así, y acá uno de los golpes que seguramente yo esté escuchando algunas notas, ha sido el campeonato argentino de aficionados, se te negó cinco veces, cinco finales, la repasamos rápido, una en el 81, en Rélela con Devoto, que también era un gran aficionado de esa época, y de mi club, de tu club, sí señor, en el 87 con Rivas, en el 88 con Jaime Noves, otro jugador amigo tuyo también, que escuché que viajé bastante con él, Rivas te volvió a ganar en el 91 en Highland, y después, en el 2002 fue la revancha, con Pablo Lozada, y ganaste una final fuerte, porque se le ganaste 7 y 6. Sí, por suerte, la última fue la vencida, donde yo ya estaba prácticamente retirado, veníamos de pasar un año malísimo, la Argentina estaba en llamas, porque había sido diciembre de 2001, eso fue en marzo, nosotros en la empresa estábamos bastante complicados, como mucha gente lo estaba, y Antonio, mi hermano, me decía, anda a jugar, pero que viera a jugar, con lo mal que está todo, con lo mal que estamos pasando, me dice, anda a jugar, y aparte ni practiqué, ni nada, fui a jugar, y bueno, sin ninguna esperanza, ni ilusión, ni nada, bueno, fui a jugar, jugué bien, fue una semana donde se me dieron todas las cosas, y pude ganarle a un conterráneo de ustedes, a mi querido amigo Pablo Lozada. Bueno, y ahí, vos lo nombrás mucho a tu hermano, sé que ha sido un gran compañero de golf, también está ahí presente, Antonio, y vi que ganó también ese campeonato, me parece, el campeonato argentino. Antonio ganó el campeonato argentino de menores, al año siguiente, el 77, que yo había ganado en los lagartos, en el 78, él le gana a un muy amigo nuestro, que es Augusto Brookman, de Tucumán, y él jugó en Ituzaingo y ganó ese campeonato, lo ganó en el 78. Y era Antonio, no, Antonio lo que hizo, sí, un año ganó la clasificación de campeonato aficionado, fue, no me acuerdo bien el año, pero creo que fue, pero lo ganó en Highland, en Highland ganó la Gordon Davis, que era la clasificación de campeonato aficionado. Después perdió el segundo, tercer partido, pero bueno, sí, por lo menos ganó esa clasificación. Bueno, y vos en ese año, el 2002, que así no va a jugar en Olivos, lo ganó Pedroso, pero en ese empate automático con vos a la Copa. Sí, me parece que hicimos 142 en la clasificación, en el Olivos, que la verdad que Olivos es una cancha muy buena, pero es una cancha que cuando se la presentan para campeonato, es una cancha muy difícil. Yo me acuerdo haber ido en el 2010 a presenciar los campeonatos argentinos, los campeonatos mundiales de aficionados que se jugaban en el Buenos Aires Golf y en el Olivos Golf, y los scores que se hacían en el Olivos eran mucho más altos que lo que se hacían en el Buenos Aires Golf. En el Buenos Aires Golf se hacían mejores vueltas que en el Olivos, y en el Olivos cuando se presenta para campeonato, es una cancha que si bien es una cancha que tiene muchos años, es una cancha recontra, competitiva, y está a la altura de las mejores canchas de la Argentina, y creo que de Sudamérica y me animo a decir del mundo. Tal cual. Bueno, campeonato nacional por gol, pero ganaste cuatro veces en los Lagartos en el 86, en el Golf Club General San Martín, en el 89, 91 en el Jockey Club de Rosario en tu casa, y en Olivos volviste a ganar con 230 golpes. Marqué acá en la línea cronológica viendo todos tus triunfos y tus actuaciones fabulosas, marqué el 86 como uno de los mejores años de tu carrera. No sé por qué, pero sin saber, o sea, empecé a ver así, viví que el 86 ha sido un año muy bueno, muy fructífero para tu gol. Bueno, a ver, nosotros hasta el 84, yo digo hasta el 84 porque Piri Carbonetti a mi entender fue un aficionado extraordinario, ganó dos veces la individual de campeonato mundial de aficionados, era el jugador que íbamos a jugar y era el jugador que había que tratar de hacerle, hablando en fútbol sería perder uno a cero, eso era un resultado extraordinario contra Piri Carbonetti. Y bueno, a veces algunos le podíamos ganar, pero para ganarle a Piri Carbonetti había que jugar muy bien realmente. Y ahí está Vicky escuchando y él sabe lo que estoy diciendo. Piri era un jugador de otro planeta, era un jugador que cuando él pegaba torcido, agarrate, porque de abajo los árboles o de cualquier lado hacía verde y seguro. Era más peligroso del rafo abajo un árbol que en el medio del fairway. Y bueno, Piri hasta el 84 cuando se hace profesional prácticamente era el que ganaba siempre, de vez en cuando a alguno le podíamos ganar. Yo tuve la gran suerte en el 84 ganarle, digo ganarle porque gané el abierto del centro de la categoría scratch y le gané a él y yo para mí era algo increíble ganarle a Piri en Villa Allende acuérdense que un año casi le gana a Andy North en el abierto del centro. Entonces, para mí fue algo extraordinario y bueno, después se hizo profesional pero no se hizo profesional porque yo le gané, porque se iba a hacer profesional igual. Así que, no, creo que Piri era un jugador a otro nivel, era otro nivel reconocido mundialmente como aficionado, uno de los mejores aficionados del mundo y bueno, pero también era bueno que estuviera él ahí porque nos hacía a nosotros esforzarnos muchísimo más porque los demás podía ganar uno o podía ganar el otro pero cuando estaba Piri para poder, reitero, para poder ganarle había que jugar muy bien. Entonces nos preocupábamos y yo creo que practicábamos más y estábamos enfocados un poco en eso también y eso nos ayudó. Es como hacer un paralelismo con el tenis cuando tenía a Nadal enfrente o a Fede y era que hay que matarlo a palo para poder ganarles. Claro, yo a ver, no viví la época del hermano de Horacio y muy poquito la de Roberto Manguzzi que fueron otros aficionados extraordinarios también de la provincia de Córdoba. Digo porque Horacio se hizo profesional mucho antes que Piri, creo que fue en el 78 y Roberto que jugaba recontra bien también, tuvo ese accidente en el año no sé si fue en el 76 o una cosa por el estilo y ya después pobre Roberto, porque no pudo jugar al nivel que podía jugar porque físicamente estaba impedido de poder hacer los mismos movimientos realmente, pero fue otro jugador extraordinario que tuvieron los cordobeses. Aparte tuve la suerte también de uno de los Inter Live que hicimos los lunes en cuarentena fue a Roberto y realmente las historias que tiene Roberto aparte que tenía una proyección tremenda y a nivel mundial también ha sido de los que más viajó. Sí, Roberto ha sido un ganador local o sea nacional e internacional también un jugador muy importante que dio el golfe argentino. Y recién nombré este el abierto del centro también te cae bien esa cancha porque como dijiste en el 84 la primera vez que lo ganaste 282 golpes ganaste el 86 el 88 el 89 y en el 95 que justo enganché buscando enganché un video donde está gana el gato Romero y te entregan el premio a los dos un video que está filmado por alguien me parece que de tu familia o alguien porque se escucha me parece que era tu hija en esa época ¿puede ser en esa época? No, a ver, no porque era muy chiquita alguien que dice papá, papá y vos te das vuelta en la premiación muy buena muy buena te la voy a pasar después porque Julio te cae muy bien Diego te cae muy bien el abierto del centro a mi Villallende a mi Villallende me encantaba no era una cancha no es una cancha fácil inclusive se dificultó mucho más con el tiempo y yo recuerdo las primeras veces que íbamos a Villallende donde los greens eran distintos los fairway eran distintos la cancha era muy dura corría mucho era difícil parar la pelota cambió mucho Villallende como muchas canchas cambiaron se le cambió el pasto de fairway de greens el tema del riego que antes no lo tenían pero bueno había que adaptarse a lo que había en ese momento los palos que teníamos eran otros también por supuesto Villallende sí una cancha que me gustaba jugarla me gustaba mucho el lugar me gustaba la gente inclusive un año gané ahí también el abierto a república se jugó en un año lo tenía justamente para contarte después porque la Pereira la Pereira la clasificamos solamente pasamos dos aficionados del corte fuimos Julio Rivas y yo y bueno yo le gané yo gané el mejor score de aficionado y para mí fue una una experiencia muy linda porque salí bastante bien en el abierto y me tocó jugar con buenos jugadores también me tocó jugar las dos primeras vueltas recuerdo con el chino Fernández y con Paul Way que era un jugador inglés que venía de ganar la Copa Raider cuando ese año Europa le gana a Estados Unidos y él había sido un jugador de la Copa Raider así que para mí fue realmente interesante poder jugar con ese nivel de jugadores claro tus dos veces en la Copa Pereira una fue en el 86 en San Isidro donde gana Vicente Fernández el chino en el 87 la única vez que se juega acá en Córdoba que lo gana Miguel Fernández Miguel Fernández exactamente exactamente muy muy interesante bueno esa me imagino que debe ser una de tus copas más preciadas para los aficionados mirá yo creo que cuando uno se mide con los profesionales es realmente el verdadero valor o la vara que uno tiene que fijarse porque los aficionados bueno ahora ahora no ahora hay chicos que juegan muy bien realmente pero en esa época que no éramos menos jugadores me parece que había bastante diferencia con los profesionales y cuando uno tenía oportunidad y que eso era muy bueno porque los abiertos regionales y a mí me gustaba jugarlos todos yo jugué muchos años en Mar del Plata en Playa Grande mucho en Córdoba nuestro abierto el litoral fui a jugar abierto el norte de Tucumán el nor patagónico trataba de jugar el abierto de República en la media que se podía porque no cualquiera lo podía jugar había que o clasificar o estar dentro de un grupo de jugadores que habían jugado el Mundial o el campeonato de la Copa de los Andes entonces bueno pero pude jugar varias veces y era realmente la forma de poder medirse con los buenos jugadores bueno así que para mí era importante por los regionales y el abierto porque era la competencia importante que teníamos en el año te voy a llevar un poquito afuera afuera porque bueno algunas veces se ha jugado acá pero me gustaría porque a muchos de los que hemos entrevistado siempre marcan como Copa de los Andes el mejor torneo para aficionados que existe quiero que me digas que es para vos Copa de los Andes creo que la ganaste 10 veces la Copa de los Andes si yo jugué en el equipo 21 veces como jugador y 7 veces como capitán fui y de las 21 creo que si gané 10 veces integré no gané integré el equipo que ganó 10 veces la Copa la ganamos con mis compañeros siempre tuve muy buenos compañeros muy buenos equipos y todos saben que cuando Argentina se presenta en la Copa de los Andes históricamente siempre es candidato ¿no es cierto? inclusive yo y no creo ser no quiero ser con esto desmerecer a los otros países pero Argentina muchas veces hubiese podido mandar uno, dos, tres equipos y tranquilamente cualquiera de esos equipos podría haber sido el ganador gracias a Dios tenemos una cantidad de jugadores buenos muchos jugadores y buenos digamos como para hacer varios equipos buenos que representan a Argentina ¿y cuál de esas de todas esas 21 veces o de las 10 que ganaron te acordás alguna anécdota que te difícil una definición algo particular y bueno todas fueron importantes pero recuerdo una en estábamos jugando en Brasil en Itanyangar en Río de Janeiro fue en el año 92 ese año veníamos peleando el campeonato pero el último día llovió llovió mucho todo el campeonato y ese ese día llovía 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 y se jugó con el sistema reducido de juego el último día o sea que si jugamos en vez de jugar dos forzones por la mañana y tres o cuatro individuales no me acuerdo cuántos se jugaban en esa época por la tarde hubo que jugar solamente a 18 hoyos un forzón y tres individuales y yo no estaba jugando muy bien ahí no estaba pasando por el mejor momento pero entonces Jorgito Campo que fue el capitán me puso a jugar ese último match con de compañero el forzón de compañero con Ariel Cañete otro jugador extraordinario como aficionado y como profesional y en los individuales creo que juegan Martín Travela Paquito Alemán y Martín Lonardi me parece todos muy buenos jugadores también bueno no sé por qué el último partido quedó el forzón yo pensé que claro debe ser porque al jugar más jugadores a lo mejor jugar más despacio más lento el ritmo de juego el último partido que quedaba en la cancha del forzón ya mis compañeros de individual habían ganado empatado perdido y quedaba nuestro partido que íbamos jugando contra Paraguay Paraguay no tenía chance pero nos podía arruinar la fiesta nosotros teníamos que como mínimo empatarle a Paraguay el forzón si nosotros ganábamos por supuesto éramos campeones pero si perdíamos ese partido perdíamos la Copa de los Andes yo jugaba con Cañete con Ariel y en el otro lado por Paraguay jugaba Esteban Isassi y Marco Ruiz dos muy buenos jugadores que también que tenía Paraguay bueno llegamos a los 18 empatados o sea que teníamos que como mínimo empatar el 18 el 18 de Cañengar es un hecho muy difícil porque tiene agua a la izquierda agua a la derecha muy Parcuatro muy largo este bueno ahí este pega pega Ariel pegó un buen driver pero un hecho muy largo y había llovido cualquier cantidad en la pelota Picuy quedó así que quedó un segundo tiro de 200 yardas un Parcuatro ellos eran pegadores muy fuertes ellos Isassi pegaba en forma descomunal Isassi pegó un driver monstruoso que le quedó para un hierro mucho más corto a Marco Ruiz entonces bueno yo pego el hierro 2 por esa época todavía jugamos con hierro 2 eso ya que en las bolsas no existe más ni el 2 ni el 3 pero todavía en esa época existía el hierro 2 tiré un hierro 2 de 200 yardas saqué con un poquito de draw y la dejé al costado el green a qué sé yo 7-8 yardas a la izquierda del green con un tiro bastante complicado el becado Ariel y ellos la ponen con 2 en green bueno Ariel tira el tiro lo juega bien pero no es un tiro fácil y la deja a la derecha del hoyo corta el hoyo unos 3 metros más o menos bueno ellos tiran el pat por suerte no invocan dada porque dada a mí me quedaba el pat a nosotros nos venía siguiendo Venezuela porque si yo ganaba el pat ganaba Venezuela campeonato y si yo lo invocaba ganaba Argentina y yo veía a todos los venezolanos ahí qué sé yo y digo espero que no me griten cuando esté por pegar porque a veces se acostumbraba a algunas cosas no demasiado correctas en estas copas antes me parecieron un poco una cancha de fútbol pero bueno yo me paro qué sé yo unos nervios tremendos miro qué sé yo Ariel me dice juega la firme al medio no te importe tirale firme al medio me paro la miro tiré el pat no salió firme salió más o menos derecho pero no le pegué firme yo no sé si habré sido por los nervios qué sé yo salió media lenta la pelota yo pensé que no llegaba llegó se paró un segundo en la borde del hoyo y cayó cuando cayó yo me creo que me desmayé ahí y bueno evidentemente se retiraron inmediatamente los venezolanos vinieron todos los argentinos nos abrazamos y yo durante un mes creo que soñé con que erraba el pater me despertaba con pesadillas que tiraba ese pater y que lo erraba o sea que realmente fue la vez que quizás no sé si más sufrí pero que también más lo disfruté y es un recuerdo que tengo y que no se me va a olvidar nunca qué hermoso qué lindo de estas cosas que tiene este deporte porque nos castiga muchas más veces de la que nos da esas alegrías pero bueno cuando te dan una de esas es indestructible no eso fue algo fue algo extraordinario pero claro después dije y si lo erraba y bueno pero para qué pensaste si lo erraba si lo metiste bueno sí pero si lo erraba y como capitán me dijiste que siete veces estuviste capitaneando la primera vez fue en San Mar de Plata que como que fuiste como jugador yo fui en el 2000 inclusive yo todavía estaba jugando pero bueno hasta el punto que en el 2002 y 2001 y 2002 después fui jugador nuevamente en el 2002 fue mi última copa como jugador pero en el 2000 bueno yo no clasifiqué había mejores jugadores que estaban jugando mejor y fueron otros jugadores y fuimos a jugar a Venezuela que no sé si no habrá sido la última vez que se jugó en Venezuela no sé si después se volvió a jugar o no en Valencia en la ciudad de Valencia no en Caracas y ahí bueno ahí fui como capitán fue mi primera experiencia no se ganó se peleó el campeonato pero no se ganó una cancha bastante complicada un clima complicado bueno bueno y bueno pero no no se jugó lo bien que se podía haber jugado y bueno el local fue el ganador Venezuela fue el ganador de esa oportunidad y después bueno que otras que te acuerdas después bueno ya después sí fue una alegría muy grande en el 2004 que me designaron capitán para jugar en Playa Grande en Playa Grande y ahí tuvimos un equipazo y bueno pero tampoco se ganó con tanta facilidad a veces cuando uno es local piensa porque juega en su cancha que los jugadores la conocen la han podido practicar un montón se jugaron todas las clasificaciones allí y demás pero claro a veces la localía y el tema de ser local pesa y crea un compromiso una responsabilidad muy grande y se ganó pero también costó ¿no? ¿qué equipo tenías ahí? mirá ahí jugaba Luciano Llometri que era jugador de allí que era un chico joven muy joven Stanislav Goya un jugador de ustedes de Alta Gracia Emilio Domínguez un jugadorazo también el Puma el Puma y Sebastián Saavedra que también era un jugador extraordinario así que era un equipo de lujo realmente ¿no? pero costó ganar pero se ganó y eso lo disfrutamos mucho y lo último que se jugó acá en Argentina fue en Córdoba y también fue una definición importante importante sí tuve la suerte de haber último día el desenlace y realmente fue fue bastante sufrido ¿y los mundiales? ¿8 mundiales jugaste? fue 8 mundiales sí te gusté en el 82 en Suiza yo era compañero y fuimos a jugar con el Piri Carbonetti que como te decía ganó la la mejor individual con Miguel Ángel Prado y con Cope Benito y bueno fue una experiencia en Lausanne fue una experiencia muy linda muy buena porque bueno jugaban una cancha bárbara había jugadores que si ahora miro el listado había jugadores que ahora son jugadores que fueron jugadores importantísimos porque eso es lo que pasa en los mundiales uno va a jugar los mundiales que toca con chicos de 18 años 19, 17 no sabe quién son y después los termina viendo que son Phil Mickelson o Montgomery o qué sé yo esos jugadores o Stenson por ejemplo ¿no? Claro tenías otra que jugaste que tuviste la suerte bueno te cruzaste en Nueva Zelanda con Mickelson Duval y Leonard que era el equipo de Estados Unidos Exactamente en el año por ejemplo 90 en Nueva Zelanda jugaba Mickelson Leonard David Duval y no me acuerdo bien el cuarto pero sí Estados Unidos siempre presenta sus equipos cuando uno ve nombres que a lo mejor en ese momento no valora no sabe quién es mucho quiénes son después son nombres de mucho peso en el golf mundial aparte Estados Unidos siempre manda el ganador de US Amateur o el ganador del otro de los morantes por ejemplo en el 2002 que fue mi último año fuimos a Malasia con Carlos Pedroso y con Matías Anselmo por ejemplo el segundo día íbamos terceros porque había jugado muy bien Matías Anselmo entonces la tercera vuelta nos toca jugar con Estados Unidos y Francia y en Estados Unidos a mí me toca jugar con Ricky Burns que es un jugador que ha jugado que juega no sé todavía algunos torneos en él lo que pegaba a ese muchacho es impresionante y entonces él se sorprendía porque yo había jugado tanto me preguntaba y me decía si no es mi primer mundial y si vos cuánto jugaste es mi último pero el octavo y me miraba y no lo podía creer y pegaba el dreary y me sacaba 100 yardas más o menos yo pegaba en los par 4 dos maderas y él pegaba dry wedge pero bueno qué sé yo creo que después no me sacó tanto gol pero bueno fue muy lindo haber podido jugar con él después otro en el 98 creo que estaba venía jugando atrás o delante tuyo Sergio García Camilo Villega Matt Kuchar claro es exactamente venían jugando esos jugadores jugaron Sergio García jugó Matt Kuchar y Camilo jugaron una salida en ellos tres ahora Estados Unidos siempre por ahí presentaba dentro del equipo presentaba un jugador que era o no te digo un senior pero por ejemplo un mid amateur qué sé yo en ese año por ejemplo muchas veces ha jugado Alan Doyle Alan Doyle era un mid amateur o Jay Seagal eran jugadores todos más de 40 y bueno Estados Unidos presenta dentro de sus equipos le da la posibilidad a un lugar a un mid amateur y que muchas veces ha sido un jugador de 40 años y eso me llamó la atención realmente no pasa en otros países Alan Doyle jugó en el Champion Tour después Champion Tour y Jay Seagal también claro eran jugadores de más de 40 o de 40 años o David Digger que en el 98 fue a David Digger que también jugó al Champion Tour ahora tenía 44 años siempre presenta o pone algún jugador que ya te digo que es fue el campeón mi dama pero un jugador importante buen jugador pero no un chico joven Alex sí, decime Martí no, quería preguntar ¿puedo preguntarle algo? por supuesto Fer, o sea como paralelamente a esto vos empezaste a desarrollar tu vida profesional y o sea mi pregunta es ¿cuánto entrenabas? ¿cómo entrenabas? ¿cómo hiciste para tener un juego o sea tan consistente a través del tiempo? y ¿qué hiciste sí, en tu vida profesional? ¿cómo fue ese desarrollo a través del tiempo? Bueno, yo soy contador no ejerzo la profesión pero soy contador igual que mi hermano Antonio somos contadores y junto con mi otro hermano más chico Carlos estamos en nuestro negocio familiar nuestra empresa familiar que es muy antigua igual estamos en el rubro de ferretería mayorista y bueno cuando mi papá fallece yo tenía 20 años Antonio 18 y nos toca un poco hacer no nos hicimos cargo honestamente de la empresa porque había un familiar nuestro que era un primo que era un un socio minoritario que continuó un poco con la elección de la empresa después se fue alejando y se continuamos nosotros en ese momento mi padre antes de fallecer me pide que por favor él sabía que no no le queda mucho tiempo y me dice pide por favor que no abandone mi carrera o sea que un poco que siga estudiando y que me reciba y que haga todo lo que pueda y eso me marcó porque eso para mí fue muy importante y bueno yo seguí estudiando a lo mejor me recibí un poco más tarde no a los 5 años que que era el tiempo de la carrera tal vez 6 años y medio más o menos pero bueno me recibí y bueno empecé a trabajar al principio no trabajaba todo el día trabajaba de 7 y media de la mañana hasta la 1 y a la tarde practicaba después o sea mediodía después con la hermosa practicaba después estudiaba y iba cruzaba de noche cruzaba la facultad de 7 a 11 de la noche y bueno me organizaba bien tuve una buena organización y eso fue lo que me permitió más o menos poder hacer las cosas bien aunque a lo mejor tomándole un poco más de tiempo para algunas cosas pero bueno pude más o menos cumplir con las cosas que yo quería hacer y ahí pegadito a eso cuando empezaste a armar tu familia ¿cómo te organizaste? bueno yo a María José que mi mujer la conocí en el club en el golf ella también jugaba yo la conocí por ahí por el 81 una cosa así nos pusimos de novio con ella en el 83 y nos casamos en el 88 y bueno y ella juega y jugaba y juega y por suerte porque la verdad que es bueno tener una mujer que juega el golf porque te entiende te acompaña y la verdad que es todo mucho más fácil hablando con María Olivero el otro día en esta misma situación y decía que importante que es que su marido es fanático del golf para que ella pudiera haber dicho lo que hizo claro comparto lo mismo con María otra jugadora y que también tuvo la suerte de que en el caso como en el caso mío tener un marido yo una mujer tener un marido que sea golfista y que le guste tanto el golf porque nos ha permitido jugar jugar juntos hacer viajes de placer y de golf y todo eso está bueno está buenísimo te traigo de nuevo a tu ciudad a tu Rosario 22 veces ganaste el campeonato del club 8 veces en Ciudad de Rosario contame qué significa el Jockey Club de Rosario para vos bueno es mi casa yo creo que por ahí algún día que no voy pero casi todos los días de mi vida voy ya sea a tirar una pelota tomar un café o a charlar con un amigo o a jugar 9 hoyos o a jugar el sábado 18 hoyos es como mi casa realmente mis dos abuelos eran sociovitalicios del club o sea que tenemos un sentido de pertenencia la familia tiene un sentido de pertenencia muy importante con el Jockey Rosario lo sentimos muy nuestro realmente y estamos muy orgullosos cuando el club tiene algún logro ya sea deportivo o que se permita jugar algún cambiante importante o todo lo que cuando el club se destaca en algo uno se siente contento aunque gane el campeonato de rugby de primera división como lo ha ganado en su momento tenemos la camiseta del club muy puesta Fer y Interclub jugaste sí seguramente yo jugué a Interclub 37 años consecutivos al principio cuando era Medal Play que era bueno pero no tan bueno como cuando en el año 88 nuestro querido amigo Vicky Semborán que nos está viendo y dio este diseño este formato tan extraordinario como es el sistema de ascensos y descensos donde realmente todo vale todo juega donde hay clubes que nunca pudieron estar en una categoría y quieren estarlo y cuando van y clasifican y empiezan no sé si es creo que en la sexta están chochos de jugar en la sexta porque hay tantos otros que no pueden estar en ninguna otra y donde dicen bueno pero algún día vamos a llegar a que se yo algún día vamos a llegar a primera y lo logran y entonces tienen chicos jóvenes que dicen che tenemos que formar el semillero y veo que hay profesores de la escuela y que seguramente están pensando en eso sobre todo en los clubes donde a lo mejor nunca tuvieron la posibilidad de jugar en un Interclub y poder jugar en un Interclub y jugar en primera división es algo que mucha gente no sabe lo que significa eso así que el hecho de llegar y el hecho de mantenerse en primera división es tan complicado son solo nueve equipos y hay tantos equipos donde van surgiendo chicos que juegan bien donde chicos equipos que uno no consideraba de repente agregan dos jugadores nuevos y lo hace un equipo fuerte así que realmente es el mejor campeonato que tiene el calendario de golf de la ciudad argentina este hoy ese campeonato la verdad que que si vos sabes que yo no juego mucho en Interclub pero el año pasado me tocó ya hace dos años que estoy en la federación me tocó ir a a ver y ayudar un poco con la G en el Córdoba Golf se jugó primera que ganó el Córdoba Golf se defendió el título de su casa y la verdad que lo que decís vos el nivel de juego que se ve en ese torneo es impresionante no y vos pensás que el golf es muy individual piensen ustedes que es muy individual y prácticamente es la única oportunidad que nos permite jugar con chicos que en el club muchas veces estamos jugando en contra es jugar como compañeros y poder conocernos y respetarnos y eso es muy bueno o sea poder jugar un deporte individual en equipo me parece que es extraordinario y eso lo permite este campeonato tal cual hace un par de meses tuvimos la suerte cuando decía estuvo Paco Alemán acá también charlando con nosotros y cuando yo le pregunté le digo ¿cuáles habían sido los rivales más difíciles de enfrentar? y el primer nombre que dijo fue Fernando Chiesa ¿qué relación tenés con Paco? bueno muy buena a pesar de que nos vemos muy poco creo que sigue viviendo en Estados Unidos pero bueno una relación de respeto y de afecto muy importante mutua donde hemos compartido muchas cosas juntos hemos sido rivales muchas veces hemos sido compañeros muchas veces y uno cuando se pone más grande a veces valora todo eso porque en el momento parece todo muy natural pero ahora que no podemos competir a nivel que uno quisiera competir que no puede integrar un equipo argentino uno valora realmente lo valora pero lo valora con mucha alegría y eso es lo bueno de este deporte que podemos recordar cosas y nos acordamos de miles de anécdotas cosas buenas cosas que sufrimos cosas más tristes en el sentido de que algo que teníamos ganado lo perdimos pero siempre lo hacemos con mucha alegría y con mucho respeto te voy a hacer una pregunta más personal que por ahí es difícil hablar de uno mismo pero si yo te pregunto ahora ya después de haber pasado de haber jugado con mucha gente que vos eras más chico jugaste con gente más grande después fuiste el más grande fuiste pasando por varias generaciones ¿qué tipo de jugador fue en ese momento Fernando Chiesa? ¿qué tipo de jugador cómo te definís cuando estabas ahí en la elite de tu carrera deportiva? Yo no creo que fui un gran pegador y yo siempre les cuento una anécdota no sé si pero la voy a contar igual yo iba muchas veces a yo iba a 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 Me parecía que me hacía mal, porque yo me iba a pucha, pero este tipo, ¿cómo le voy a ganar a este tipo? Mirá qué bien que pega, qué fuerte, qué derecho, mirá qué suenazo que tiene. ¿Y cómo le voy a ganar a este tipo? Y bueno, después al final me convencía, no que le ganaba siempre, porque ganaba y perdía, pero a la persona que yo lo veía pegar tan bien, por ahí, pegaba muy bien, pero no jugaba tan bien. O pegaba mejor más de lo que jugaba. Y entonces a veces uno dice, hay que tratar de conocerse a uno mismo, saber las limitaciones que uno tiene, lo que puede dar, y saber los tiros que uno puede hacer y lo que no puede hacer. Y resignarse, porque esto es muy difícil, y te va a tocar ganar alguna vez y perder muchas veces. Y si uno piensa así, y no se desespera, y no se tira abajo cuando no gana, seguramente en el próximo torneo va a tener revancha y va a tener más posibilidades. Y son más veces las que se pierde y las que se gana. Y yo siempre digo, no hay que ponerse muy contento cuando uno jugó bien una vuelta, ni demasiado triste cuando uno jugó mal. Porque esto es un va y viene, donde uno va a jugar bien, va a jugar mal, va a jugar bien, va a jugar mal. Y hay que estar preparado para eso, porque este juego es muy difícil y es así. Tal cual, buenísima definición. Bien, esta pregunta te la he hecho 700.000 veces, pero te la tengo que hacer. Venimos charlando un montón de cosas y ese paso al profesionalismo, ¿alguna vez lo tuviste en la cabeza o no? No, la verdad que no. Yo pertenezco a una generación más antigua, a la generación más moderna, que existe hoy, que ya viene existiendo hace un tiempo. Quizás los Carbonetti, Horacio fue el primero, después Piri, fueron los que dieron el primer paso. Por eso, en mi época, eso no era nada usual, nada común. Hoy día, a mí me parece muy bien que los chicos que juegan bien se van a, muchos a estudiar a Estados Unidos, porque se preparan, se preparan desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de una profesión, de un estudio, y además tienen la posibilidad de competir a un nivel supremo. Pero eso no pasaba antes, eso no pasaba antes. Y además, yo siempre pensé, y creo que estoy convencido de eso, de que era muy distinto ser un buen aficionado que ser un buen profesional. Y yo creía que yo podía jugar y rebuscarmela como aficionado, a ese nivel, en el nivel que se jugaba en ese momento, pasarla bien, disfrutar, viajar, conocer, representar a la Argentina, pero de ahí, al saltar al profesionalismo, veía que había una diferencia muy grande, nunca muy grande. Entonces, pensé que no era lo mío eso, sinceramente. Sí, sí, vos sabés que también se la hice también a Paco en su momento, y también me dijo lo mismo, era en otras épocas, y era mucho más difícil. También el gato Romero mismo, cuando lo entrevisté, también me dijo, mi papá me decía que estaba loco por hacerme profesional. No estaba hasta bien visto en esa época el gato, que es un poco más atrás. No estaba bien visto que se hicieran profesional. Te voy a llevar a varias preguntas en una, o una que tiene varias aristas. Escuché que estuviste un par de veces en Augusta, visitando la cancha, viendo el torneo, si no me equivoco, en el 2003, y en el 2013, me parece, sí, en el 2013, 2004, 2013. Bien. Y quería llevarte a esto, porque ahora como amateur también hay muchos torneos, muchos torneos, más que en esa época donde vos jugabas y está el LAC. ¿Qué te pasa si hubiese estado, qué te parece si hubiese estado el LAC en tu época y el premio que tiene? Sí, me hubiese encantado, ¿no? Bueno, una vez vi que Paquito Alemán escribió un artículo hace algunos años cuando el LAC empezaba a jugarse, y sé que es lástima que Fernando, yo, y me nombraba, por supuesto, aficionados mayores, más grandes, qué sé yo, no sé, Miguel Ángel Prado, por ejemplo, y no quiero dejar de nombrar a mí a tantos aficionados que podríamos haber intentado. No digo, seguramente no hubiésemos ganado nada, pero hubiésemos tenido el gran gusto de jugar por algo tan importante, ¿no? Porque eso sí que es jugar por algo importante, ¿no? No quiero ni pensar los nervios de los jugadores que están definiendo ahí el último hoyo, sabiendo que están a minutos de ir a Augusto o de volver a su casa, ¿no? Realmente la diferencia es tan grande, ¿no? Tremendo, justamente a eso venía, de que, bueno, Abel seguramente lo conoció, lo hizo jugar, cómo definió ese torneo, y lo que se viene para esta semana, en la que estamos justo, eran dos días de que debute en Augusto el primer ganador argentino del LAC. Yo creo que, no sé, es algo que, no sé qué estará pasando por la cabeza, pero deben ser todas cosas lindas, toda una ansiedad muy importante, una alegría muy grande, enorme, poder estar allí. Y hoy alguien me preguntaba en el club, y pobre, no pudo, a lo mejor, fue un año tan malo en todo sentido que no se pudo practicar, no se pudo competir, ir a jugar torneos de aficionados, aunque sea, o que lo inviten a un torneo de profesionales para poder tener una competencia importante, una competencia dura como la que va a tener ahora. Pero yo decía, bueno, sí, es verdad eso. Pero por otro lado, él bajó una cancha, que la mayoría de los jugadores bajó una cancha distinta, porque se jugó en otra fecha, y para él va a ser la única ganja que va a jugar. A lo mejor no, pero digo, para él va a ser, como no la conoce, los otros van a jugar una cancha distinta, y él no, él va a jugar la cancha como está ahora, digamos, ¿no? O sea que desde el punto de vista de eso, a lo mejor tiene alguna ventaja. Mejor dicho, los otros jugadores van a tener alguna desventaja. Tuvo la suerte de marzo antes de la pandemia ir a Augusta, previo, que la jugó ahí, y la conoció, y ahora, ya empezó el sábado, el domingo, para él, si ha estado con Roddy McIlroy, con Fleetwood, con Mickelson, ya está, el gremio no lo tenés ahí. Yo creo que lo más importante va a ser su carácter, su temperamento, de no emocionarse tanto de estar ahí, ¿no es cierto? Porque esa emoción le puede, evidentemente, jugar en contra. Si él es un chico que logra separar esa emoción, del hecho de salir a jugar y hacer lo mejor que sabe, que es jugar y demás, a lo mejor tiene alguna chance, yo digo que siempre tiene alguna chance, y le doy alguna chance de pasar el corte y puede completar los 72 hoyos. No te olvides que juegan los mejores jugadores del mundo. Y si él llegase a pasar el corte, sería algo, ya es como haber ganado, me parece. Tal cual, aparte de este año, entran 50 solamente al tercer pie. Y haber estado ahí sin jugarla, ¿no? Pero qué sensaciones te dio a gustar. Bueno, yo cuando la primera vez en 2004, yo tuve la suerte de 2004, que estuve en una vuelta de práctica, las cuatro vueltas de torneo. Fue el año que gana Mickelson, cuando pega ese salto ahí en el green del 18, que estaba con la remera negra. O sea, que fue su primer mello, o sea, que fue algo importante. Y aparte fue la despedida de Palmer. Yo tuve la suerte de verlo a Palmer. La televisión lo único que hacía era enfocarlo a Palmer cuando llegaba, cuando entraba a la avenida Las Magnolias, cuando desayunaba en su casa, cuando iba al club, cuando estaba en su casa. O sea, fue toda una cosa realmente muy emotiva la despedida de Palmer. O sea, que entre la despedida de Palmer y el triunfo de Mickelson, que pobre, se le negaba tanto su primer mello, lo había ganado muchas veces ya en el PGA Tour, pero no había podido ganar un mello, fue un torneo distinto, fue un máster distinto, y que se vivió realmente con mucha... Fue muy intenso, muy intenso ese campeonato. Sí, tenía pater para ganarle a Di Marco en el último año. A Di Marco, exactamente. Le gana a Di Marco. Y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo, como estoy seguro que lo disfrutó todo el mundo que estuvo ahí, como que todo el mundo que lo vio por televisión también, ¿no? Pero bueno, la cancha es majestuosa, es impresionante, los desniveles son mucho más de lo que se ve por televisión, y lo que se respira ahí es algo fantástico. Abro también, para el que quiera hacer una pregunta, porque ya llevo casi una hora hablando yo con Fernando y todo, escuchando, pero sí, Marti, decime. No, yo tengo una pregunta porque te escuchaba, Fera, hablar de ese sentido de pertenencia al club, y esa pasión con la que sentí el club, y bueno, yo un poco como que me sentí identificada, pero yo también lo siento muy fuertemente a mi club, y creo que siempre fue una fuente de motivación muy grande para seguir jugando, jugar los interclubs cuando era chica, y bueno, creo que eso es importante y es un privilegio, porque no todos los clubes, no todos los jugadores del país sienten eso por su club tan fuerte. Y creo que, bueno, que un poco más apuntando a tu rol como dirigente, o sea, ¿qué se puede hacer para seguir forjando ese sentido de pertenencia y esa pasión por el club de uno? ¿Y qué acciones se pueden hacer para que más gente lo siente, más gente vive el club, y de ahí van a nacer mejores y más cantidad de jugadores? Es una buena pregunta, no sé si es de fácil respuesta, porque depende de cómo lo vive cada uno eso. Pero yo creo que con ciertas pequeñas acciones individuales que se van haciendo se logra. Yo veo que, por ejemplo, cuando se logra que los profesores que hacen un muy buen trabajo en las escuelas de menores, logran formar chicos, logran que los socios mayores vean que un chico se destaca. Digo un chico porque son los que se destacan. Y que el club de asciende a categoría. Y todo eso va creando un sentido importante y de un respeto a todos esos logros que se van haciendo. Todas esas acciones y demás de a poquito, la suma de un montón de acciones, van creando a lo mejor eso. No sé si hay algo en particular que se puede hacer. Eso son muchas cosas, ¿no es cierto? Sí, la apertura a los menores. No sé cómo... La apertura a los menores. Que a veces hay clubes que son más abiertos a ellos y otros no. Hay clubes que son mucho más... El club nuestro es un club un poco distinto a muchos, porque es un club muy multitudinario. Pero a pesar de todo, las distintas comisiones se han preocupado también por forjar, por desarrollar ese trabajo de los profesores en las escuelas de menores. Y bueno, creo que es fundamental. Sí, que sea un núcleo social también, que eso tiene el jockey al tener tantos deportes, eso es muy único. Por ahí no todos los clubes tienen que... Es un club importante para el desarrollo del golf. Nuestro club, por ejemplo, está muy abierto a mucha gente, mucha gente que está practicando otro deporte o que va a la pileta porque tiene ocho piletas de natación y pasa y ve el golf. Y un amigo que juega al golf, pero otro no, y lo lleva. Y bueno, tiene una vida social... En el caso nuestro, nuestro club tiene una vida social importante. Y todo eso también ayuda, ¿no? Fer, ya que estamos hablando de estos temas, me gustaría conocer tu experiencia en la gestión. Cuando estuviste en la G como vicepresidente, me gustaría que... Porque fue un cambio grande, me imagino, estar en la gestión de la casa madre, ¿no? Bueno, así como yo reconozco que he podido jugar, me ha gustado jugar, me considero jugador de golf todavía, a pesar de los años, y sigo practicando con la pasión que puedo tener en este momento. Me tocó en algún momento cumplir algún rol dirigencial. Yo, por ejemplo, mi hermano Antonio ha sido presidente en algunas oportunidades de la subposición de golf, y él, por supuesto, cuando él estaba, siempre quiso que estuviera al lado de él, así que yo lo acompañé como capitán. En la Federación del Sublitoral tuve alguna participación también, algún año fui vicepresidente. Y Romy Semborain me llevó a la asociación, en su momento yo estaba en el consejo directivo, como vocal, y bueno, se presentó una oportunidad donde, hubo una situación media especial, donde se produjo una elección, y Romy se iba a retirar en su momento, y Romy me pidió, él quería que hubiese alguna vez un vicepresidente, o un vicepresidente que fuera del interior. Y él quiso que fuera yo. Si me hubiese pedido otro, a lo mejor le decía que no, porque yo considero que la dirigencia no es para cualquiera. Y yo no me consideraba que era para mí. Pero bueno, los Semborain en mi vida golfística fueron tan importantes para mí, y lo son, lo siguen siendo, que yo no pude negarme a Romy a decirle que sí, y acompañarlo, y hacer lo mejor que pude, aunque no sé si lo habrá hecho mal, bien o regular, pero bueno, hice lo mejor que pude, y bueno, y sobre todo acompañar a Romy, que realmente fue un gran presidente en todas las gestiones que le tocó presidir la sesión. Buenísimo. Bueno, y ahora tenemos comisión de damas también en la Argentina, en la sesión argentina, Mario Olivero, que hablamos recién de ella. ¿Qué te parece que podrían ser algunas acciones importantes como para acercar más a la mujer al gol? Porque nos está faltando un poco de mujeres, me parece, en toda la Argentina. Sí, yo creo que es un tema que por ahí no conozco tanto, pero por ejemplo, me pareció bien que en el último campeonato de la República de Damas, se invitaran que las jugadoras pudieran invitar, cuando me refiero a las jugadoras, digo a las jugadoras, tanto las profesionales como las aficionadas que competían por el verdadero abierto, que pudieran invitar a alguna jugadora amiga, conocida, que a lo mejor no era del nivel de ellas, a poder participar, y a que viera lo que era jugar un campeonato importante. Porque por ahí hay muchas jugadoras que no saben lo que es participar de un campeonato importante, y no hay tantos campeonatos importantes para Damas. Y haber podido incorporar a otras jugadoras de otro nivel, y ver lo que es un campeonato abierto de la República, creo que ya eso fue un paso importante que se dio. Y por supuesto convocar a todos los circuitos habidos que se puedan hacer de damas, de todo lo que puedan aportar en cuanto a hacer circuitos, aunque no sean de un nivel de excelencia, digamos, de un nivel de excelencia en cuanto a nivel de juego, pero ir acercando a las damas al gol, para mí es importante. Porque van a ir acercando a damas o jugadoras que a lo mejor no juegan tan bien, pero se van entusiasmando y van a ir jugando mejor, y van a poder incorporarse a un nivel de torneos de otra jerarquía, y eso me parece que es lo que se necesita. Que se vayan incorporando también más jugadoras a torneos importantes. Pero para eso a lo mejor no hay que empezar por lo más alto, sino hay que empezar de abajo y lograr un crecimiento, aunque sea con torneos de menor nivel, de menor jerarquía. Sí, tal cual. Creo que eso también, varios que hemos preguntado, con Martín siempre estamos tratando de buscar información para ir con todo el equipo, ¿no? Buscando información y tratando de hacer acciones que generen el desarrollo del gol. No solamente el femenino, sino el completo, porque por ahí vamos viendo que tenemos camadas en las federaciones, ¿no? Tenemos camadas de jugadores y por ahí en M15 no tenemos, tenemos en M18, por ahí no tenemos en M18, tenemos en M15, y es muy difícil tratar de amalgamar todo y tener siempre esa base de la pirámide firme. De todas maneras, sé que la Federación de Córdoba trabaja muy bien en todos los niveles, en todas las categorías, ¿no? Tanto en damas, caballeros, menores, menores de menores, damas, menores de caballeros. Yo sé que hace muchos años que hacen muy buen trabajo y las pruebas están a la vista, los jugadores que han salido, los equipos que tienen en Interclubs, los equipos cuando van a competir a los interfederativos, tanto de menores como de mayores, siempre son protagonistas. Así que los felicito porque hacen un buen trabajo, vienen haciéndose muchos años. Bueno. Ojalá todas las federaciones hicieran ese trabajo. Y la nuestra también, nuestra Federación Sur Editoral también hace un buen trabajo. Sí, sí, aparte trabajamos. Para que todas se copien de las que realmente trabajan bien. Eso, y es importante también ser unido entre las federaciones, ¿viste? Ayudarse. Yo tengo permanente contacto con la Federación Sur Editoral, trabajamos en conjunto, pedimos cosas, nos pedimos, nos ayudamos. Y otra cosa que quiero resaltar es que Córdoba tiene, la provincia general tiene muy buenos campos de golf y han mejorado y van haciendo campos nuevos. Entonces es un atractivo muy importante ir a jugar a Córdoba. Entonces eso es importante porque no es lo mismo jugar en una cancha que tiene grines de, por ejemplo, de Agrosti, como tiene ustedes, o es Ofalui de Bermuda Perfecto, o que hacen cancha con diseño de canchas, con diseñadores importantes. Eso atrae también al golfista. Eso atrae mucho al golfista. Y Córdoba se ha caracterizado por tener un desarrollo en campos de golf muy bueno. Muy, muy bueno. Tienen campos a la altura de los mejores campos de Sudamérica y también del mundo. Fer, un gustazo yo por mi parte, el equipo, todos. Marti, la verdad que impecable. Estamos a disposición para lo que necesite. Si querés venir a Córdoba, te esperamos para una ronda de golf, siempre con un asadito. Así que, Fer, a ver si no juegas. Con mucho gusto, pero hay muy buenos jugadores, así que no sé si voy a jugar. El asadito por ahí sí, pero... Pero bueno, le agradezco yo. Realmente se pasó volando esta hora. Y bueno, yo también lo disfruté, como espero lo hayan disfrutado ustedes. Y ha sido un gusto realmente. Y ojalá que la gente que lo escuchó ya le haya servido para algo. Esa es la idea. Le contamos todo, que lo subimos también al canal de YouTube de la Federación. Gracias ahí a Vicky Semborá y a toda la gente que estuvo presente en este Zoom. Así que, Fernando, en serio, a la Federación, desde la comisión directiva, la gerencia, el equipo, a disposición para lo que necesite. Bueno, Félix y Martina, gracias a ustedes. Y bueno, sigan haciendo esto, que realmente es muy bueno y que ha servido en este año difícil, porque nos ha conectado, nos ha unido, y estamos siempre hablando de golf, que es lo que nos gusta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Fer, un lujo, un placer. Hasta luego, gracias. Todo bien también. Gracias a todos, saludos. Gracias a todos. Saludos a Fernando. Fernandito, saludos de Fishertown. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias para todos, muy amables. Gracias.